Después de haber analizado toda la historia de Drácula, el reto era localizar realmente la historia verdadera. Toda una aventura. Salimos desde la Ciudad de México hasta el mismo corazón de Rumania. Ahí tuvimos que tomar un ferrocarril y esa fue mi primera sorpresa. Una máquina de esos años. Era como transportarme en la historia. Manuel Montalvo, mi brazo derecho en esta investigación, tenía preparada toda la logística del viaje. Era un viaje en el pasado. Era tan increíble ver las casas, los lugares, los puntos en donde este personaje vivió. Ejemplo, este castillo. Este castillo fue donde Drácula reinó. Aquí tiene una historia muy interesante. Se dice que él siempre tenía una copa en la parte de abajo del castillo y que todos los visitantes o viajeros podían entrar y beber agua de ahí. Pero cuando la copa desaparecía, Vlad, el emparador, o sea Drácula, se encargaba inmediatamente de localizar quién había sido el ladrón y lo empalaba. Después de entrar al castillo, al primer castillo donde Drácula reinó, la primera sorpresa fueron todas estas pinturas y empezamos a documentarnos. Se dice que esa famosa copa era nada más y nada menos que el santo grea. Esa famosa copa donde Cristo bebió en la última cena. Después de tomar información, hemos localizado el segundo castillo, que era donde Drácula había vivido. Así es que nos dimos a la tarea a seguir avanzando en esta investigación. Ahora entendí un poco más el por qué había escrito Stalker una novela sobre vampirismo. Por qué se daban las condiciones para poder realizar y hacer famoso a un personaje de este tamaño. Hay vampiros y se ha venido dando toda una secta impresionante sobre esta práctica de beber sangre. Y todo nace a raíz de este famoso castillo, que es el segundo castillo donde Drácula vivió. Actualmente ya se convirtió en un punto turístico, pero hay que pedir permiso para poder entrar a este lugar. La primera sorpresa que nos llevamos era todas las cosas de Drácula se encontraban aquí. Su cama, sus pieles. Había varios puntos ahí muy interesantes de este castillo. Por ejemplo, encontramos esta imagen. Veanlo ustedes. Son como dos caras en lo que sería la cabecera de la cama. Tuve la gran fortuna de estar durmiendo y viviendo en este castillo durante varios días. De hecho, me di lujo de dormir en la misma cama donde dormía Drácula. Las primeras fotografías que nos dieron ya la investigación paranormal que estábamos realizando, hablábamos de tres entidades que se encontraban dentro de este castillo. Ahí las van a poder ver ustedes. Eran como personajes, como sombras. Apenas se alcanzaban a detectar dentro de las fotografías que habíamos podido localizar. Ahí las pueden ver ustedes. Y aquí las señalo con este círculo rojo para que sean un poquito más visibles. Recuerden, una entidad a veces es complicada, pero lo mejor de todo es que pudimos captarlas dentro de este castillo donde vivía Drácula. Ya después con nuestros drones hicimos una panorámica de parte del castillo, pero de otra área. Y miren lo que pudimos encontrar. Una presencia paranormal que deambulaba en una parte del castillo y que aparentemente era un ser que había sido empalado por este personaje. Gracias por ver el video. De aquí ya nos empezamos a trasladar y hacer toda la logística para poder buscar ahora el castillo donde Drácula también había vivido. Esta fue una verdadera aventura porque teníamos que adentrarnos a lo que serían los cárpatos a lo que serían los cárpatos. Uno de los lugares más enigmáticos en Rumanía. Y esto nos costaría, obviamente, gran dificultad y sobre todo varios días para poder llegar. Un campamento que fue lleno de aventura. Tuvimos que pedir, obviamente, los permisos necesarios y de ahí llegamos a este majestuoso pueblo que era increíble. O sea, todo correspondía a esa época. Aquí es como si el tiempo se hubiera detenido. Esto es verdaderamente extraordinario. La gente, las casas, todo era de una etapa bastante, pero bastante antigua.